El ex coronel Gilberto Vázquez respondió ante el juez Luis Charles sobre las propiedades adquiridas en plena dictadura que sirvieron de bases de tortura. Se le cuestionó sobre la base Valparaíso, que se presume fue el último destino de María Claudia García de Gelman, y también sobre la casona de Millán. Gilberto reconoció que se compraron esas bases de tortura utilizando nombres falsos y que eso era parte de los operativos de inteligencia. Gilberto Vázquez había dicho en 2006 que los restos de presos políticos se habían quemado en tanques. Y si bien en la tarde de este miércoles lo reiteró, dijo que en la fecha que esto habría ocurrido, él se encontraba en Estados Unidos, agregó que lo sostiene porque se lo dijeron. El ex coronel se preguntó ante el juez Luis Charles para qué se trasladarían presos políticos desde Argentina, si allá directamente el que era detenido era asesinado. El ex capitán, que se supo poner extensiones para despistar al enemigo durante su fuga, conoce que lo que la justicia indaga a esta hora precisamente es el traslado de presos políticos desde Argentina a nuestro país. Otro tema ahora, nos vamos a temas sanitarios.